muy buen día padres de familia le damos la bienvenida a este nuestro vídeo explicativo sobre cómo realizar las entregas virtuales de nuestros estudiantes bueno primero que todo vamos a ingresar a nuestra plataforma como ya nos damos cuenta que estamos en nuestro menú de inicio acá podemos ver que nos empezaron a salir las siguientes actividades tareas siguientes como ustedes se dan cuenta acá dentro de las actividades que tenemos nos va a aparecer una que dice pruebas entregas virtuales qué quiere decir eso como se dan cuenta acá se genera un botón donde nos manda a ir a un espacio puntual que son las entregas quiere decir que las actividades que tengan este botón se deberán realizar sus entregas directamente por la plataforma no por mensajería instantánea sino por entregas virtuales que es muy sencillo una vez realizamos esto se va a generar cómo cómo vamos a saber porque por lo general nos van a enviar un trabajo cierto el cual verificamos acá material de clase que encontramos y acá nos dice hay un documento que se llama entrega virtual y este entonces acá pues tenemos la es una descripción breve teniendo en cuenta que es un vídeo explicativo pero acá muy seguramente el docente nos va a indicar adicional de lo que ya les mencioné que este trabajo debe ser entregado de manera virtual por este medio de tal manera que al descargar realizar este esta actividad entonces vamos a hacer la entrega por acá nos vamos a darle clic acá en entregas automáticamente nos va a dar las indicaciones cierto cómo se llama la actividad la descripción que bueno en este caso no tenemos descripción la fecha límite se cuenta que acá la fecha límite es el 24 de abril es una fecha que pone el docente es importante tener en cuenta esto porque si usted no la cargas a más tardar este día ya no la va a poder cargar después y automáticamente su calificación será negativo ya dependerá de la docente si la califica si se la acepta por otro medio o en otra fecha disponible tenga muy presente esto el tipo el periodo que pertenece y nos cuenta si ya la entregamos ahora entonces como como este caso no hemos realizado ninguna entrega 50 sin entregar vamos acá a la segunda pestaña que es la entrega acá es donde vamos a poder realizar nuestra entrega entonces es muy simple vamos a seleccionar acá automáticamente se nos va a abrir la pestaña para cargar nuestra actividad en este caso yo voy a cargar este cuestionario de repaso le voy a dar abrir nos vamos a dar un proceso de carga es importante papás que acá tengan muy en cuenta que nuestros cuestionarios nuestros archivos a cargar no deben tener un peso mayor a los 5 megabytes tengan muy presente eso porque si no nos va a generar problemas también tener en cuenta que estos procesos por lo general toman un tiempo entonces es importante no desesperarse ni estar cancelando las cargas porque vamos a generar inconvenientes también es importante tenerlo ahí vamos a esperar a que se realice la carga podemos acá anexar observaciones mientras se carga la actividad podemos generar entonces aquí en observaciones podemos mandarle un mensaje al profesor profe le envío vamos a borrar acá porque recuerden que escriben mayúsculas no se debe realizar el profe buen día envío la actividad feliz tarde entonces una vez ya tenemos esta información le vamos a subir automáticamente se cuenta que aquí nos cargó ya la actividad nos está mostrando el proceso vamos a esperar y ya nos indica que la actividad ha sido agregada correctamente de tal manera que ya el docente va a enviar su calificación lo verificará y por esta pestaña vamos a encontrar algunos comentarios por ejemplo acá tenemos ya algunos precargados anteriormente listo listo entonces vamos a mostrarles acá desde la aplicación docente como se nos vería listo esta es la interfaz docente para que ustedes lo tengan presente vamos a mirar acá las entregas como se dan cuenta acá ya me aparece la entrega que se realizó ya acá vamos a calificar rápidamente rápidamente, yo acá voy a descargar su tarea para verificarla, vamos a obviar la verificación como se dan cuenta, acá nos informa la fecha de la entrega, quiere decir si le entregaron el 23, el 22, aquí se va a ver reflejado, y acá el docente le va a realizar la calificación, vamos a suponer que sacó cinco a su estudiante, si llegasen a haber inconvenientes que de pronto nos quedó mal y el docente considera que puede realizar una nueva entrega, se le podrá habilitar, de tal manera que usted pueda hacer una corrección y puedan subirla nuevamente, listo, entonces vamos a darle acá calificar, y acá el docente le puede enviar, buen día, la actividad ha sido calificada, y agregar, entonces volvemos a nuestro usuario, del que ustedes van a conocer, entonces es importante, en este caso vamos a recargar nuestra plataforma para poder ver nuestra calificación, nos dése cuenta que aquí ya nos desapareció, ya no tenemos nada pendiente por entregar, simplemente ya está calificado, entonces vamos a ir aquí en actividades, en prueba, y dése cuenta que ya puedo apreciar la entrega virtual, puedo seleccionar acá, veo que ya está calificado, que ya está entregado, en la entrega, esperamos a que cargue, ya me indica la calificación, y el comentario, como se los mostraba, el docente ya nos informa que la actividad ha sido calificada, sin embargo, recuerden que habilitamos la posibilidad de volver a cargar, entonces en caso dado, acá nuevamente cargamos la actividad que haya que corregir, y subimos la actividad como realizamos el paso, como se dan cuenta, padres de familia, es un proceso muy sencillo de realizar, no requiere mucho tiempo, de pronto paciencia, y eso va a depender de nuestra conectividad, si estamos conectados a internet por wifi o por cable, recuerden que el wifi es un poco más inestable, y más en esta época, entonces padres de familia, espero que haya quedado todo claro, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden contactarse a alexandervillata.talleristas.edu.com para cualquier inquietud, que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.